Cuaderno a tres forrado de verde, 148 hojas rayadas, tapa duro, una lapicera con punta rola. Yo soy un momento del año en el que entro en pánico, es cuando me llega la lista con todo lo que hay que comprar para el colegio. Y me quiero detener el temita de la mochila, porque el otro día mi hijo me dice, mami, ¿me compras la mochila del dragón? Le digo, mi amor, te compré la del superhéroe el año pasado. Me dice, bueno, pero quiero la del dragón. ¿Pueden parar de estrenar películas, por favor? ¿Pueden ayudarnos con la vuelta al cole? ¡Ayuda! Por suerte en Squeaky Nido nos escucharon y lanzaron una promo con la que podés ganar todos los días para encontrar la vuelta al cole. Participá, dale. Participá.